En Perros Socorristas examinaremos la extraordinaria agilidad física de los perros. La agilidad de los perros es muy superior a la de los humanos. Pueden acelerar sobre terrenos en los que nosotros apenas nos mantenemos en pie y mucho menos correr. Los perros prosperan en cualquier entorno y se adaptan a cualquier medio de forma excepcional. Hoy conoceremos a Zoe y a Vera, dos amantes de los perros que ayudan a los guardacostas italianos a salvar a los bañistas en peligro. La fuerza del perro parece ilimitada. Algunos han conseguido arrastrar barcas con entre 20 y 30 personas. También acompañaremos a un equipo de búsqueda y rescate de Nueva Zelanda que somete a sus perros a exigentes sesiones de entrenamiento. En media hora podemos cubrir una zona que a los seres humanos solos nos llevaría un día entero. Y montaremos en un maser o trineo de perros para participar en Australia en la más dura y única carrera sobre la nieve de trineos de perro. Hemos llegado, hemos terminado, terminamos. Los perros están felices, es estupendo. Esto es Perros Extraordinarios. Tras la temporada alta, los lagos italianos parecen tranquilos y serenos. Resulta difícil imaginar que durante el verano estas aguas se atiborren de miles de bañistas. Los salvavidas deben patrullar las aguas. Entre ellos se encuentra una perra llamada Zoe. Una de las mejores de su profesión. Parece increíble, pero puede nadar más de cuatro kilómetros, tirarse al agua desde un helicóptero y arrastrar botes con sus dientes. Zoe es una graduada de la Escuela Italiana de Perros de Salvamentos Acuáticos, fundada por Ferruccio Pilenga. Gracias a sus habilidades extraordinarias, el año anterior estos perros salvaron más de 20 vidas. Llevo 21 años trabajando como voluntario del servicio de emergencias. Compré un perro porque una vez leí que los Terranova eran una buena raza para los salvamentos acuáticos. Con un estilo de natación bautizado por ellos, el perrito, lo más normal sería pensar que todos los perros nadan. Sin embargo, algunos nadan mucho mejor que otros. Los Terranova, los labradores comunes y los labradores Retriever son, gracias a su tamaño, los campeones olímpicos de la natación y los mejores perros salvavidas. Pero su tamaño, su potencia y su amor natural al agua bastan. Para ser salvavidas tienen que entrenar. Lo primero que tiene que aprender un perro es a nadar. Para ello contamos con unos ejercicios específicos que tienen que realizar. Lo más importante es que sean felices en su trabajo, que sea un juego para ellos y también para nosotros. Y no todo es nadar. También tienen que aprender a tirarse al lago desde un helicóptero en movimiento situado a alturas de hasta 5 metros. Hoy el equipo está realizando un curso de actualización en el lago Iseo, en Lombardía. Los guardacostas usan a nuestros perros en botes y helicópteros salvavidas en diversos lugares. Cada año aumenta el número de perros que ofrecemos a los guardacostas. Antes de que los perros despeguen deben acostumbrarse al ruido y a las temibles hélices del helicóptero. Vera y Bettina, su cuidadora, forman uno de los equipos que toman parte en el entrenamiento de hoy. Vera no ha realizado entrenamiento de helicóptero antes, pero sí muchos salvamentos acuáticos. Comenzamos cuando era cachorro y ahora es muy buena. Los Terranova están hechos para los salvamentos acuáticos. Tienen un instinto para ello y queremos que sigan haciéndolo. El helicóptero vuela sobre el agua. Bettina saltará la primera seguida de Vera. Que los perros se tiren solos o con su cuidador depende de su experiencia. Una vez en el agua, Vera debe negociar las aguas agitadas creadas por el helicóptero y nadar una distancia de hasta un kilómetro hasta llegar a la persona que finge ahogarse. La natación de fondo es una de las partes fundamentales del entrenamiento, ya que los perros realizan salvamentos de hasta 4 kilómetros de distancia. Los Terranova, como Vera, poseen una cola potente y pies algo palmeados. Sus garras de 9 centímetros de longitud y 11,5 de anchura le proporcionan un gran empuje con cada movimiento de avance. Los estudios sugieren que los perros son unos de los mamíferos no acuáticos que pueden contener la respiración. Esto les ayuda a nadar incluso con la cabeza sumergida, ya que la laringe queda protegida y el agua no entra en sus pulmones. Vera también posee un grueso manto impermeable que la protege del frío mientras nada. Los Terranova también tienen una enorme capacidad pulmonar que les ayuda a nadar largas distancias. Los perros que nadan bien tienen articulaciones movibles. La mayoría de sus articulaciones están más sueltas, algo útil para nadar. Algunos de los mejores perros nadadores se situarían entre el 25% de los mejores nadadores humanos en cuanto a velocidad. Zoe y Renato también están entrenando hoy. Tienen que recoger una variedad de distancias a nado. Los perros deben ser capaces de nadar mientras arrastran a un nadador humano adulto a través de aguas turbulentas. Con los perros ayudando a la víctima, sus cuidadores pueden realizar procedimientos como la respiración boca a boca mientras flotan en el agua. Los perros también tienen que ayudar a tirar de botes mientras ayudan en operaciones de salvamento. El gran esqueleto del Terranova y sus fuertes músculos le proporcionan la potencia para nadar en condiciones desfavorables. Por suerte, su mandíbula aguanta la presión. Es dos veces más fuerte que la humana. La fuerza del perro parece ilimitada. Algunos han conseguido arrastrar barcas con entre 20 y 30 personas. Con un chaleco hinchable y un arnés, nuestros perros pueden remolcar hasta cuatro personas a la costa sin problema. Según se acerca la temporada estival, Zoe volverá a ayudar a salvar docenas de vidas en los lagos y costas italianos. Los talentos extraordinarios de Zoe, que se encuentra igual de contenta en el agua como en tierra firme, han transformado las técnicas de salvamento en Italia. A continuación viajamos a Nueva Zelanda, donde la agilidad del perro sirve para salvar innumerables vidas de un modo totalmente distinto. El sorprendente paisaje neozelandés es famoso en todo el mundo. Sin embargo, las islas están situadas sobre fallas, y por tanto son vulnerables a los terremotos y las avalanchas. En este terreno, contar con un equipo de perros altamente entrenados y capaces de responder de inmediato a desapariciones humanas, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Estos perros prodigiosos son capaces de hallar a víctimas atrapadas más rápido que cualquier persona o máquina. El terremoto que el año pasado derrumbó la ciudad de Christchurch es un recordatorio de la importancia de estos equipos caninos en un país conocido como las Islas Temblorosas. Las cuadrillas especiales tienen que prepararse para tres entornos distintos, urbano, salvaje y avalancha. En Christchurch, situada en la isla sur, un equipo de rescate se reúne para su entrenamiento semanal a fin de garantizar la salud y agilidad de los perros. Tenemos que trabajar mucho su habilidad. Lo que hacemos es esparcir desperdicios, montones de perdigones usados, tambores, cualquier cosa que se nos ocurra, y procurar que caminen sobre ello de forma cómoda, segura y equilibrada. Resulta esencial que los perros tengan una energía excepcional, aparte de un buen sentido del olfato y una naturaleza juguetona, pero lo más importante es la agilidad natural. En el peor de los casos, tendrán que superar obstáculos tales como un edificio hundido de 20 plantas y rápido. La lentitud podría ser fatal. Una pila de escombros, de tamaño medio, puede ser de 20 por 20 metros y de 3 metros de altura. Un equipo humano de salvamento tardaría entre 2 y 5 horas en despejar la pila, para saber si hay alguien debajo. Un perro puede registrar la misma zona y tarda entre 2 y 5 minutos. La agilidad del perro es esencial cuando se trata de moverse por escombros en un terreno inestable. Tienen que ser fuertes, rápidos y capaces de saltar si el terreno que tienen debajo comienza a hundirse. Y todo mientras son atraídos por un olor nuevo que nunca habían percibido, y llegan a su fuente sin herirse ni hacer daño a sus cuidadores. No es tarea fácil. Algunas razas de perros son especialmente buenas para lo que se conoce como olfatear el aire, lo cual les permite ubicar un olor humano genérico a una distancia máxima de 400 metros. Dependiendo de las condiciones del viento, aunque alguien esté atrapado bajo hormigón, el aire puede transportar su olor, que sale como si fuese el humo de una chimenea. En la segunda parte conoceremos a Millie, que se une a otros perros de rescate en un intenso entrenamiento para avalanchas. Y participaremos en una carrera de trineos de perros en Australia. La mayoría de las búsquedas y rescates en Nueva Zelanda suceden en lugares recónditos. En estos terrenos, cuatro patas son mejores que dos. Cuatro patas y zarpas que hacen que los perros tengan mucho mejor equilibrio que nosotros en terreno llano. Son capaces de trasladar su peso corporal mientras corren, algo que les proporciona más agilidad y potencia sobre terrenos escarpados. El equilibrio y la agilidad mejoran aún más gracias a los fuertes cuartos traseros hechos de huesos pélvicos, a las capas de músculos, a las patas traseras y a la cola. Aquí es donde se genera la mayor parte de la energía necesaria para moverse a cualquier ritmo, y donde se absorbe y se reparte una gran cantidad de presión. Todo este trabajo ocasiona un consumo diario de 2.000 calorías, tantas como las que ingiere un hombre adulto. Dave y Stig están entrenados para todo tipo de misiones de búsqueda y rescate en la naturaleza. Stig y yo hemos trabajado en todos los entornos naturales de Nueva Zelanda. La razón de que sea tan ágil es su seguridad para actuar en cualquier terreno. Stig necesita entrenamientos diarios en este terreno, algo vital para que ambos miembros del equipo estén en perfecta forma. Posee una gran seguridad a la hora de usar su agilidad sobre las cuatro patas y saltar por precipicios y zonas resbaladizas. En media hora podemos cubrir una zona que a los seres humanos solos nos llevaría un día entero. Dave y Stig están a punto de unirse a otro equipo de perros de salvamento para entrenarse en condiciones de avalancha en la cordillera de Cadrona. Esta evaluación intensiva de cuatro días tiene como objetivo probar la habilidad de los perros para trabajar en estas circunstancias tan arduas. Muchos de los perros son ladradores, como Millie, cuyo cuidador es Brendan. Normalmente las avalanchas son desprendimientos de grandes bloques de nieve rota, así que te puedes imaginar lo que es escalar sobre estos bloques de desechos. Millie es un labrador excepcionalmente trabajador que ya ha tenido que despejar una zona varias veces. Para poder continuar su labor, Millie tiene que ser capaz de usar su olfato, aunque el viento sople muy fuerte, y encontrar un olor oculto en la profundidad de la nieve. Ahí hay una grieta, una gran grieta en medio de la nieve. Sí. Y ahí hay otra. En un entorno alpino, el viento puede variar entre los 60 y los 100 kilómetros por hora. A partir de los 60 kilómetros, trabajar con un perro se va haciendo más difícil porque el viento barre el olor de la zona. Millie ha cumplido su misión. Buena chica. Estos sensacionales perros son un valioso elemento de la vida de Nueva Zelanda, ya sean las aglomeraciones urbanas o en el vasto paisaje de las regiones montañosas. Pero no todo es trabajo sin cesar. Al otro lado del mar, en Australia, un hombre está aprovechando la agilidad del perro por un motivo totalmente distinto. Para las carreras. Clemens Wittendorfer ha pasado los últimos cuatro meses preparando a su equipo canino para la más dura y única carrera sobre nieve para trineos de perros de Australia. Clemens es uno de los 67 pilotos que participan en este año con sus equipos. Sus perros están hechos para correr y pueden alcanzar velocidades de hasta 40 kilómetros por hora. Por sólo 24 kilómetros que es capaz de alcanzar un ser humano medio. Sin embargo, los perros también tirarán de un peso entre dos y tres veces mayor que el suyo. Clemens está decidido a que sus perros ganen. Este acontecimiento anual lleva celebrándose desde hace 17 años en Dinner Plain, Australia del Sur. Y atrae a equipos de todo el mundo. Rob Stevens, el organizador de la carrera, es un piloto experimentado que lo sabe todo sobre la enorme capacidad de resistencia exigida a los perros. La pista de este año es ardua, por decirlo así, aunque yo diría que es un desafío. Las dificultades a las que se enfrentan en este entorno son el terreno helado, las nevadas frecuentes y la bruma. Las partes más difíciles son las bajadas sinuosas, una parte de la carrera en la que hay bastantes baches. Clemens y su equipo llevan más de seis años compitiendo y todavía no han perdido una sola carrera. La presión para mantener su récord es grande, así que se juega mucho. Es una carrera contra reloj. El más rápido gana. Clemens está usando a su fiel equipo de huskies alasqueños, una raza considerada perfecta para este entorno. Están criados para correr. Les encanta correr y esforzarse. Si te fijas en un perro de trineo de raza pura, un husky alasqueño, verás que apenas hay movimiento ascendente o descendente. Todo es avance hacia adelante para ganar velocidad. Su manta de pelo corto y su resuello les ayudan a disipar el calor durante la carrera. Son máquinas de correr perfectas. La potencia proviene de las patas traseras. Esta potencia se transmite por el arnés. Es asombroso ver cómo arrancan, cómo bajan la cabeza entre los hombros y llevan toda la fuerza a las patas traseras. Los perros de trineo sanos pueden inspirar una cantidad de oxígeno tres veces mayor que la de un esquiador de fondo de élite. Esto les ayuda a enviar mucha más sangre oxigenada a los músculos. Los perros también poseen un sistema circulatorio que les permite intercambiar calor. La sangre caliente lleva oxígeno a las extremidades circulando por las arterias situadas junto a las venas. Esta sangre caliente hace ascender la temperatura de la sangre más fría que circula por las venas desde las extremidades. Así pueden aguantar mucho más tiempo en temperaturas bajas. Los músculos caninos que se usan para generar potencia, como los de las extremidades traseras, tienen unas fibras musculares alargadas capaces de crear una gran potencia. Pero estos músculos también son bastante anchos y su potencia es proporcional a su grosor. Tienen músculos grandes diseñados de un modo que optimiza la energía. El equipo de Clemens está formado por Benny, Bjorn y Frida, de ocho años y procedentes de la misma camada, y Fernando, de 16 años. El entrenamiento es crucial para que los perros se comporten como un equipo. La temporada suele comenzar en junio. En cuanto la temperatura baja a los 10 grados, los saco para que den carreras cortas. Después les hago cargar con mucho peso, para que a medida que recorren más distancia, los músculos crezcan y vayan más rápido. Son las ocho de la mañana. Como se esperaba, está nevando y los perros correrán en unas condiciones complicadas. Clemens y su equipo se han reunido en el pueblo con otros pilotos para realizar los últimos preparativos con los perros. Obviamente, lo más importante para que estén a punto es hidratarlos, alimentarlos, comprobar las patas y asegurarse de que los pies están bien. Los perros carecen de clavícula y del movimiento de rotación de los hombros de los seres humanos. Esto permite un rápido movimiento hacia adelante. Los perros también corren sobre los dedos de sus pies. En condiciones como estas es vital que estén protegidos. Muchos pilotos de trineos colocan los llamados patucos sobre los pies de sus perros para protegerlos y evitar que se forme nieve entre ellos. Hay otros doce equipos en la categoría de cuatro perros y todos tienen la misma hambre de victoria que Clemens. La primera carrera comienza a las nueve. Clemens es uno de los primeros en salir. Durante los veinte minutos de carrera, los perros se valdrán de algo llamado botón escondido, una expresión que sirve para denominar la capacidad de un perro de acelerar su metabolismo. Consiste en un cambio parecido al del turbo, que permite que el perro corra sin cansarse y sin tener que parar. Cuando los humanos tomamos parte en ejercicios muy fatigosos, comenzamos a metabolizar las reservas del cuerpo y agotamos nuestro glucógeno. Cuando las células se quedan sin energía, el resultado es la fatiga y la ralentización del ejercicio hasta que tenemos que parar para recargarnos. Sin embargo, los perros son distintos. El metabolismo único de los caninos es la razón de que estos perros puedan correr tan rápido. No solo metabolizan los hidratos de carbono, sino que pueden metabolizar la grasa dos veces más rápido que los humanos. Por tanto, el músculo del perro es más capaz de obtener energía que el de los humanos. Así que los perros de Clemens cuentan con una gran cantidad de energía que les proporciona la velocidad y la energía necesarias para negociar las curvas cerradas y los giros rápidos del circuito. Clemens está encantado, pues ha ganado en su categoría. Ha sido fantástico. Hemos tenido que trabajar muy duro porque la nieve estaba muy blanda y los perros tenían que hundirse hasta 5 centímetros, a veces incluso más. Pero se han esforzado mucho, como yo. Y al final todo ha salido bien. Hemos llegado. Hemos terminado. Terminamos. Los perros están felices. Es estupendo. Hemos terminado. Gracias por ver el video.